No hay falta de dolor, no hay falta de la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo cabrarte una vez para siempre esta pasada Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor A ver tiempo que no siento nada más de lo justo Que mi cuerpo no lo siempre ganas a tener sentido Y escucharé en tus besos y mamás para que me encantas Y tus besos que ya me tocan no me dicen nada Lo siento mi amor que lo tengo callado, callado Es lo que debe grande en mi alma que yo he visitado Ya no puedo soltarlo, no puedo bailar, no puedo No quiero decir que ya no va a seguir sin miedo Lo siento, mi amor, lo siento Lo siento, mi amor, lo siento Lo siento, mi amor, lo siento Si queramos igual que a lo seco De volver contigo Que a las cuantas noches paso Sin haber dormido Y voy de muercas Y muercas y muercas y muercas Y no es como No puedo decir que ya no te seguís ganó Ay amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor mío Amor mío Si tuvieras un buen placer en este hijo, ya estarías conmigo. Yo también, estuve enamorada como yo, yo también, yo desesperada como tú, por alguien. Yo también, estuve enamorada como yo, yo también, yo también, yo también, ese miedo es contigo, y tú, quedas. Yo también, estuve enamorada como yo, yo también, estuve enamorada como tú, porque la vida